La verdad que significa prácticamente un sueño es porque uno se refuerza para venir acá. La Olimpiada ya escuchamos que no está fácil la cosa. Nuestra escuela igual era como que nos repuso las pilas y nosotros también pusimos nuestra parte. Pero es como un sueño que no sabes si estás soñando. Es re lindo estar acá y poder disfrutar. Más allá de ganar, yo lo siempre digo, es competir contra uno mismo, es superarse, es saber que uno puede dar más y seguir y seguir y seguir. Para mí que de eso se trata porque después los premios vienen solos o no vienen, eso depende del caso. Pero esa parte de la experiencia de decir estuve acá, hice amigos, compartí un rato lindo, falté la escuela una semana, es como re lindo, así que eso es todo. Comenzamos nosotros nuestro equipo en primer nivel, desde tercer año nosotros dos con Josué y Teresa desde segundo año. Desde ese momento nos empezamos a preparar y después fuimos avanzando. El año pasado vinimos y quedamos en puesto 29, así que le pusimos muchas más ganas. Dijimos, no, queremos estar más arriba. Y bueno, le metimos muchas más pilas. Es algo muy lindo por donde lo veas, el estudiar, como decía mi hermano, para superarse, el venir acá a ser amigos. Pero bueno, el oro es un premio, va y viene. Pero lo que queda es el haberse superado a uno mismo los conocimientos que uno tiene porque al fin y al cabo esto no es obsoleto, sino que acá adelante uno va aumentando conocimientos y le sirven, obviamente. Y bueno, recontenta. Y bueno, uno sabe siempre que el esfuerzo vale la pena y tener fe, fe siempre en los resultados. ¿Le recomendarías esta experiencia a otros estudiantes que todavía no participaron? Sí, obviamente. Es, como te dije, hacer amigos, el superzono mismo es una experiencia súper, súper recomendable para desarrollarse uno personalmente y en grupo.